¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a NCN Noticias. Estamos listos los periodistas para contarles todos los hechos que son noticias hoy en Colombia y también en el departamento. Vamos con los titulares de las noticias que desarrollaremos el día de hoy. Titulares, NCN Noticias. Hasta el 31 de diciembre habrá toque de queda para menores en Medellín. La medida regirá de 7 de la noche a 5 de la mañana en los principales corredores comerciales de esparcimiento nocturno en El Poblado, el Corredor Vial de la 33, el Corredor de la 70 y el centro de la ciudad. Ladrones sin control en Bello. En video quedó registrado como un par de delincuentes roban una moto en tan solo 10 segundos. Este delito se ha incrementado en un 19% en lo que va corrido del 2022. El invierno no da tregua. Un derrumbe dejó sepultado a un hombre en una vereda del municipio de Río Negro. Vuelve el tiquete de papel para ingresar al Metro de Medellín. Por escasez de chips y plásticos, el sistema de transporte volvió a la antigua modalidad para que usuarios puedan transportarse. Metro de Medellín entregará certificado a los usuarios cuando lleguen tarde por culpa del sistema masivo de transporte. En NCN Noticias le contamos cómo gestionarlo. Oposición del alcalde de Medellín pide a órganos de control intervenir secretarías de despacho por presuntos hechos de corrupción. Comenzamos con las noticias. Hasta el próximo 31 de diciembre habrá toque de queda para menores de edad en Medellín. La medida regirá entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Desde este fin de semana esta medida será efectiva. Esto, pues dicen las autoridades, iniciará desde las 7 de la mañana hasta las 5, perdón, de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Principalmente serán algunos corredores, los comerciales de la ciudad de Medellín. De acuerdo a lo que indican las autoridades, se han nombrado estos lugares como el Poblado, allí el corredor de la 33, el corredor de la 70 y el centro de la ciudad, como los lugares donde se ha logrado detectar la presencia de menores que están siendo vulnerados en sus derechos. Para delimitar los sectores donde se aplicará el decreto, un equipo técnico articulado con las autoridades policía metropolitana de Medellín y la alcaldía tuvo en cuenta diferentes sitios donde se ha detectado la presencia de estos menores y de personas que utilizan los menores para cometer algunos delitos. En la Comuna 14, el Parque Lleras, Provenza, Manila y el Parque de la Presidenta. También hay que anotar que hoy la medida regirá en el corredor vial de la 33, entre la calle 37 y la carrera 43A y 54, hasta la avenida regional. Y en la carrera 70, entre la 71 y la 68A, que sea el secretario de Seguridad de la Ciudad de Medellín, José Gerardo Acevedo, que nos entregue más detalles sobre la medida de este toque de queda. La alcaldía de Medellín restringe la presencia de menores en la noche, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Rige a partir de su publicación, que fue el pasado 29 de julio, hasta el 31 de diciembre de este año. Es todos los días. Y en las siguientes zonas, Parque Lleras, Provenza, Manila, la 33, la 70 y algunos sectores de Candelaria. Lógicamente y oportunamente se van a dar a conocer los sitios específicamente que tienen la restricción. La norma prevé una sección, que los menores estén en compañía de sus padres o su representante legal. Y un hecho bastante sorpresivo. A toda velocidad se robaron una moto en vecho. Mire María Andrea, este delito desafortunadamente en el Valle de Aburrá se ha incrementado en un 19%. De acuerdo al informe entregado por las autoridades, el año 2021 hasta la fecha se habían presentado en todo el Valle de Aburrá 3.420 hurtos de motocicleta. Este año van 4.067 motos que han sido robadas en el Valle de Aburrá. Hay que anotar que el hecho más reciente quedó registrado en video. Ustedes lo pueden ver allí, donde delincuentes en 10 segundos alcanzan a robarse una motocicleta que según su dueño había sido dejada allí por 10 minutos. Dice él, no la perdió de vista por más tiempo cuando los delincuentes aprovecharon este tiempo para llevársela. Es una Yamaha SZ, gris de placas VSM49, la que aprovechan los delincuentes para llevársela. A esta hora las autoridades están buscando a los delincuentes y la motocicleta allí en un sector conocido como el Cristo del municipio de Bello. Las autoridades le hicieron un llamado a los ciudadanos para que no den papaya y para que no dejen las motocicletas abandonadas o descuidadas en lugares públicos. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se pronunció frente a la insólita petición que hace alias Otoniel a otros delincuentes para que cesen los ataques contra la fuerza pública. En las últimas horas se conoció que alias Otoniel desde una cárcel de los Estados Unidos pues está pidiendo al clan del Golfo que no asesine más miembros de la fuerza pública. Esto pues en el llamado plan pistola que se ha venido ejecutando justo desde el momento en que alias Otoniel fue extraditado hacia los Estados Unidos. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se pronunció con respecto a esa petición que hace Otoniel desde la cárcel norteamericana al clan del Golfo. Esto dice el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Yo no creo que la sociedad necesite escuchar peticiones de criminales, sino, aunque creo que vale, que se arrepientan y que muestren ese arrepentimiento. Pero aquí lo que la sociedad debe concentrarse es en abrazar solidariamente solidariamente a su fuerza pública. Rechazar, no sólo como gobierno y como institución, sino como sociedad, esas acciones contra nuestros policías y los miembros de nuestro ejército. En esa misma línea, el canciller designado, Álvaro Leiva, confirmó que para el clan del Golfo no habrá sometimiento, sino acogimiento con algunas, donde se contemplarán algunos beneficios judiciales. Mire, María Andrea, en medio de un encuentro plural para la paz, el canciller delegado por el presidente Gustavo Petro precisó que no habrá sometimiento para el clan del Golfo o los miembros del clan del Golfo que quieran estar allí aportando al tema de la paz, sino que habrá un tema de acogimiento. Escuchemos las palabras que dijo el canciller, porque esto despeja muchas dudas con respecto a lo que se venía especulando en cuanto a procesos de paz con grupos armados en Colombia. Estamos en sometimiento o en acogimiento. Ustedes, una sutileza. En los acuerdos de La Habana se habla de acogimiento. ¿Eso qué es? Puede haber beneficios. ¿Por qué? Porque el sometimiento es el sometimiento al Código Penal. Pero si hay delación, hay rutas, implica que hay una posibilidad de sanciones en atención a lo que puedan aportar. ¿A qué? A la paz total. Así vayan a ser objeto de normas penales. María Andrea, y usted nos tiene noticias del metro de la ciudad de Medellín, porque, bueno, específicamente del metro de la 80, esta nueva vía, porque el próximo viernes es una fecha bien importante. Duber, desde octubre del año 2021, el proyecto del metro de la 80 ya había mostrado los pliegos para que las empresas oferentes enviaran sus propuestas, además sus observaciones, a la construcción de este nuevo sistema de transporte. Este próximo viernes se conocerán cuáles serán las empresas que van a postular las propuestas. En total, se presentaron 48 interesadas. De esas 48, se esperan que haya varias alianzas y que, como mínimo, se puedan presentar unas tres ofertas. Es importante destacar que estas ofertas entrarán también a analizarse, además se darán algunos puntajes. Uno de los puntajes que se calificará es que las empresas internacionales se puedan aliar con empresas locales, teniendo en cuenta que en Colombia no existe ninguna empresa que pueda construir trenes. El contrato que se va a adjudicar es de 1.3 billones de pesos más 105 mil millones de euros. Pero esto dice el director de Planeación de Medellín. En septiembre serían requisitos habilitantes y en octubre sería la calificación definitiva. Entonces, en octubre ya sabríamos quién se gana el contrato principal del Metro de la 80 y ya después de tener ese tema al mes después es decir en noviembre sería la adjudicación del contrato principal. Y es que a propósito del Metro de la 80 pues vámonos para el Metro de Medellín en su línea principal y pues los sistemas que lo abastecen porque desde hace ya algunas semanas se había anunciado por parte de la empresa Metro que había escasez de tarjetas pero ha surgido María Andrea una alternativa ¿de qué se trata? Duer, parece que los usuarios volvieron al pasado con un poco de nostalgia porque las personas que ingresan al sistema de transporte Metro y quieran adquirir un tiquete para poder ingresar pues ahora les darán un tiquete de papel. Así lo anunció la empresa Metro de Medellín quien a partir del 19 de julio de este año está rotando este tiquete esto debido a la escasez de chips y plásticos incluso a nivel mundial lo que ha dificultado que la empresa Metro pues pueda seguir dándole una tarjeta de plástico a sus usuarios en el día el Metro de Medellín estaba vendiendo unas 3.000 tarjetas pero ahora debido a las causas de los recursos optaron por el tiquete de papel esto explica el gerente de negocios de la empresa. Desde el 19 de julio aproximadamente estamos vendiendo pues el tiquete de papel en las estaciones simplemente los usuarios se acercan y en vez de que le den una tarjeta eventual pues le dan un tiquete donde pues pueden hacer su viaje y nosotros lo estamos recibiendo también en la zona de torniquetes. Tiene que ver con desabastecimiento a nivel mundial de tema de chips más tema logística tema logístico sobre todo en los países de Asia que se fabrican estas tarjetas con los fabricantes estuvimos revisando el tema y ellos a muchos otros sistemas de transporte también tienen un desabastecimiento entonces nos tocaron implementar pues unas medidas de contingencia temporales que en este momento pues las están viviendo los usuarios. Y ante las frecuentes fallas del sistema de transporte masivo de Medellín pues el metro anunció que entregará un certificado cuando éstas se presenten para que las personas que lleguen tarde a sus diferentes quehaceres lo puedan entregar. ¿Cómo lo entregan? ¿Cómo lo reclamamos? Acá nos lo cuenta Andrés Felipe Calderón en esta nota. El metro de Medellín le entregó una excusa a los usuarios que por alguna novedad del sistema masivo de transporte le genere llegada tarde al trabajo una cita médica a la universidad o su lugar de estudio para ello deben llamar a la línea Ola Metro 604-4449-598 y solicitar el certificado Esta información es fundamental ya que por situaciones como la del martes 2 de agosto que por fallas técnicas hubo retrasos en la prestación del servicio en la línea A en horas de la tarde y de igual manera en el metro cable de San Javier que por condiciones climáticas los usuarios llegaron tarde a sus lugares de destino Para difundir sus propios mensajes los habitantes de calle de Medellín crearon cuatro medios de comunicación dos escritos y dos radiales bajo el lema motivación al cambio que les permite llegar directamente a estas personas que están en situación de calle y que posiblemente necesiten de una mano amiga que los ayude en estos momentos difíciles de vida Los creadores de estos proyectos alternativos de información hacen parte del sistema de atención de la alcaldía de Medellín La creación de los medios de comunicación Rezo Time Notigranja Rezo Estéreo y Centro Día Estéreo son muestras de que las segundas oportunidades sí son posibles y que al generar estos espacios de sano esparcimiento para los ciudadanos habitantes de calle estamos transformando sus vidas En 17 barrios de Medellín se instalarán elementos de protección como pasamanos defensas viales y barandas que permitirán una movilidad más segura en los ciudadanos Para este proyecto se destinarán 3.100 millones de pesos que beneficiarán las comunas Popular Santa Cruz Manrique Aranjuez y Villahermosa Y estamos llegando entonces con este nuevo contrato a más de 27 puntos que ya han sido identificados por la Secretaría de Infraestructura alrededor de 17 barrios y que en total sumarán unos 733 metros lineales de pasamanos que vamos a instalar con todas las normas técnicas Con esta información vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos con más información Continuamos con más información El invierno continúa dejando víctimas mortales en el departamento de Antioquia La última persona que perdió la vida por cuenta de las lluvias fue en el municipio de Río Negro plants deude some en el servicio dentro de la doctrina de Río Negro y también tierra que había dejado un derrumbe menor allí en el sector donde vivía sobre la carretera Este hombre fue sorprendido de manera intempestiva por un alud de tierra que no le permitió reaccionar y lo dejó sepultado bajo una gran cantidad de material vegetal donde lamentablemente perdió la vida Esta historia se suma a otras dos que habíamos narrado durante esta semana También en el municipio de Dabeiba y el municipio de Cocorná Donde por eventos asociados a las lluvias, otras dos personas perdieron la vida Desde la Dirección de Gestión del Riesgo, el municipio de Río Negro Hacen una invitación y un llamado también a las personas Para que si necesitan remover algún material vegetal Cuenten con la ayuda del municipio Esto nos dice Recomendarles a las personas que todos estos movimientos de tierra Todos estos mantenimientos los realicemos con los profesionales idóneos Que desde la Alcaldía Municipal estamos abiertos a brindar todo el acompañamiento Para realizar estas actividades María Andrés, la oposición de la Alcalde de Anel Quintero Le está haciendo un llamado a los organismos de control Para que intervengan las diferentes secretarías Porque según él o ellos hay diferentes hechos de corrupción en esta dependencia Para este año el vocero de la oposición es el concejal Alfredo Ramos Ayer acogiéndose al Estatuto de Oposición El concejal intervino durante la apertura de las sesiones extraordinarias del Consejo de Medellín Y le hizo un llamado fuerte a los órganos de control como la personería de la ciudad Pero también la Contraloría de Medellín Para que intervenga varias secretarías de despacho Según indica el concejal Alfredo Ramos Esto tiene que ver con asuntos de presunta corrupción que se estarían llevando a cabo Entre ellas citó algunas como la Dirección de Atención de Riesgos y Desastres de Agred También citó a EPM y otras entidades Dice el concejal que estas investigaciones no pueden quedar dormidas Dentro de los entes de control Esto agregó el concejal Que están hoy durmiendo No sabemos por qué en la Contraloría, en la Personería, en la Procuraduría, en la Fiscalía Cientos de denuncias de la corrupción del gobierno de Daniel Quintero Y nosotros sí esperamos que actúen y actúen pronto Porque es que eso no puede ser que pasen los días con pruebas muy serias, muy suficientes Y que los órganos de control en este país entonces sigan cruzados de brazos Frente a una problemática profunda que es sistemática Y con concreto uno de los principales constructores de Hidroituango Se ve envuelto en esta ocasión en otro escándalo La Alcaldía de Medellín le quitó uno de sus contratos Mire María Andrea, la Alcaldía pues precisó Que le entregó la operación de la publicidad de los paraderos de buses de la ciudad a Telemedellín Esto con el objetivo de que la administración municipal Pues tenga allí un mayor ingreso Y por lo menos el canal público tenga mayores ingresos La empresa CAS manejaba la publicidad de 800 paraderos desde el año 2006 Cuando el alcalde de ese entonces, Sergio Fajardo Le entregó ese negocio en comodato a con concreto y unos socios argentinos El cual finalizó el pasado 1 de agosto Y que le permitió al alcalde Daniel Quintero Pues otorgarle el manejo de esta línea de negocio al canal Telemedellín Y la cifra del día tiene que ver hoy con las franquicias Y concretamente con las franquicias en el departamento de Antioquia Y en la ciudad de Medellín Porque estamos hablando que en el departamento de Antioquia Hay 76 franquicias, 76 empresas que franquician Ellas en total entregan 2000 o hacen que existan en el entorno de ciudad 2.700 negocios De ellos prácticamente el 90% sobrevivió a la pandemia que vivimos en los dos años anteriores Es de anotar que en el país hay 510 empresas que franquician Y 17.900 negocios de este tipo Osi, usted también nos tiene informaciones justamente sobre la convocatoria para futuros exportadores ¿De qué se trata? Sí, Duber, estamos hablando de una convocatoria para 500 empresas que deseen ser exportadoras Recordemos, esta convocatoria será a partir del 4 de este mes En dicha convocatoria en años anteriores se han beneficiado 576 empresas Que hoy por hoy exportan a 53 países Vale la pena notar que los negocios de 2020 a la fecha llegan a 119 millones de dólares Las empresas fueron acompañadas en su proceso de instalación 23 de ellas fueron acompañadas en su proceso de instalación en el extranjero ¿De dónde son la mayoría de las empresas que han aprovechado estas convocatorias? De los Santanderes, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca en un 48% Y los destinos a donde más exportan quienes ya han aprovechado las convocatorias pasadas Estados Unidos, Ecuador y Francia Con esta información vamos a hacer una segunda rápida pausa para comerciales Pero ya viene José Gil a explicarnos cómo se está moviendo el dólar hoy Gracias por continuar con nosotros José Háblenos del comportamiento del dólar ¿Cómo ha ido variando? ¿Cómo se encuentra en este momento? Sí, recordemos que estamos a dos días de la posesión Dos días hábiles de la posesión del nuevo presidente de la república Y este va a recibir un dólar de 4.300 pesos hacia arriba Hoy se ha cotizado un máximo de 4.357 La apertura y el mínimo de la jornada fue 4.310 Y se ha promediado a 4.333 pesos Un leve aumento con relación al día anterior María Andrea José, una situación de la que hablábamos en el departamento de Antioquia Es los aeropuertos, pero también en Colombia Pese a esta información estamos bien en aeropuertos a nivel nacional Pero mal a nivel internacional Estamos bien en la región Si lo tenemos en cuenta Según una compañía que se llama Sky Trans Que mide y califica los aeropuertos O mejor hace una base de encuestas Una calificación del transporte aéreo a nivel mundial Estamos muy bien en la región Porque el aeropuerto del Dorado fue el mejor de Sudamérica O mejor del continente latinoamericano Y el aeropuerto José María Córdoba es el octavo en la región Lo que habla bien de estos dos aeropuertos en la región Pero en realidad en el mundo estamos muy regular Por no decirlo que mal Porque el primer aeropuerto del Dorado Ocupa el lugar número 35 en el mundo Y el aeropuerto José María Córdoba Que es el octavo en la región No está en los primeros 100 lugares de dicha calificación Vale la pena notar por ejemplo Que el aeropuerto de Lima Que es el tercero en la región Está prácticamente en el lugar número 90 en el mundo Dentro de los 10 primeros lugares Hay tres aeropuertos de Japón Uno de Qatar, de Singapur, de Corea del Sur Hay otro, está el de París, el de Múnich Sur Y el de Estambul, María Andrea Y con esta información finalizamos Nuestra emisión del mediodía de NCN Noticias A ustedes agradecerles por habernos acompañado El resumen de las noticias más importantes Lo pueden encontrar a través de nuestra página de Facebook Les deseamos una feliz tarde También feliz noche para quienes ven nuestra repetición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!